Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuertes sobre mí, el negro a fuego lento, quema y moja por igual, y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar, que yo me fui, eso está caro, pero tu recuerdo no se va, siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad, pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuertes sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual, y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar, que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí están, pa' que piensen mucho en mí, no dejes de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuertes sobre mí, pero fuego lento, quema y moja por igual, y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí, es antídoto y veneno al corazón, piensa bien, que quema y moja, que viene y va, tú dónde estás, atrapado entre los versos y el avión. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero de mayo, rompe fuertes sobre mí, que es tan fuerte que hasta me quema hasta la piel. Quema y moja por igual, y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Tu recuerdo sigue aquí, rompe fuertes sobre mí, rompe el corazón, quema y moja por igual, sé que te tengo que olvidar, tu recuerdo me hace bien, me hace mal.